Ya han pasado más de 24 horas desde que la periodista Patricia Poleo hizo unas graves acusaciones con pruebas sobre un presunto caso de extorsión, donde altos funcionarios del interinato, nosotros llamamos del amponato por la cantidad y la calidad del tipo de delito que allí se está produciendo, donde estos funcionarios intentaron extorsionar a unos contratistas. Y una de las cosas que llama la atención con esa situación es que una de las características que ha definido a este interinato de Juan Guaidó, que representa los intereses de la falsa oposición, es que en primer lugar ellos combinan en esta suerte de gobierno, entre comillas, que es un gobierno que no ejerce actos de Estado, pero que es muy activo a la hora de adjudicar contratos y una de las características es la adjudicación directa. El gobierno o el interinato de Juan Guaidó no ha hecho licitaciones, no lo ha hecho eso que él dirige, esa inmensa oficina de lobby. Todas las contrataciones han sido adjudicadas directamente, autorizadas por él, pero curiosamente la segunda característica que observamos es que él siendo todavía, él resume en su persona el carácter y la calidad de ser presidente de ese poder ejecutivo y presidente de un poder legislativo que supuestamente lo tiene que fiscalizar a él. Entonces nos damos cuenta que estamos frente a la naturaleza de una estructura absolutamente criminal diseñada simplemente para sistematizar un proceso bien sofisticado de poder lucrarse las personas que allí participan. En este mecanismo ellos no solamente hacen una adjudicación directa de estos contratos, no hay por supuesto rendición de cuentas, es algo que hemos venido exigiendo porque Juan Guaidó no le entrega cuentas ni a su Asamblea Nacional ni a ningún órgano jurisdiccional porque no existen, porque lo que tenemos al frente es una ficción. El gobierno interino no existe, lo que existe es un aparato burocrático al servicio del crimen y esto es una situación que viene ya por definición. En los orígenes políticos del Partido de Voluntad Popular y de Primera Justicia, el acta de nacimiento de estos dos partidos fue precisamente un cheque de un millón de dólares entregado a Julio Borges y a quien en ese momento lo acompañaba, Leopoldo López incluido, donde valiéndose de la presencia y de las ventajas que procuraba tener familiares en la PDVSA de la época, una vez pasadas las elecciones del año 98, se genera una cantidad importante de dinero que le es entregada para fundar Primera Justicia y luego años posteriores Leopoldo López se separa de Primera Justicia. Pero el acta de nacimiento de esta clase política que se quiere presentar como alternativa al chavismo es un acta de nacimiento que está marcada por la corrupción y la inmoralidad. Por eso nosotros tenemos que insistir en la necesidad que haya transparencia. No se nos puede decir a los venezolanos que la alternativa frente al desmadre del chavismo en Venezuela tiene que ser la inmoralidad y la ética del cucutazo. No se nos puede decir que en la medida en que se ataque la corrupción, que es galopante y que es prácticamente incontrolable, por parte del terrenato de Juan Guaidó, es una manera de atacar la unidad. La única unidad que tenemos que proteger es la unidad del pueblo venezolano. Y la única manera de poder explicar cómo el chavismo destruyó a Venezuela en los últimos 20 años es porque siempre contó con una oposición colaboracionista que recibía dinero directamente del chavismo. Pero que ahora esta oposición descubre que ejerciendo esa representación del interinato ellos pueden recibir dinero en forma directa, bien sea transferencias de dinero que reciben de otros gobiernos como los Estados Unidos. Se habla de 600 millones de dólares que la misma agencia norteamericana en otros casos y en otros países ha dicho a quién se le ha dado ese dinero y en qué cuentas ha sido depositado, pero no en el caso de Venezuela, porque algunos funcionarios de la burocracia norteamericana creen que exponer los casos de corrupción de Juan Guaidó es una manera de ayudar a Maduro. Y nosotros decimos que exponer los casos de corrupción de Juan Guaidó es una manera de ayudar a Venezuela porque Venezuela tiene que librarse de la corrupción, tanto del chavismo como de la falsa oposición. Y entonces, en este ciclo de 24 horas, una vez que se han hecho estas graves denuncias, que se acumulan a otras denuncias que ya han sido presentadas, nombres que son familiares para todas las personas que me están escuchando, Odebrecht, Monómeros, el caso de Citgo. El caso de Citgo, por ejemplo, es sumamente emblemático de la manera como Juan Guaidó y la falsa oposición manejan sus actividades criminales. Instalan allí una junta directiva para manejar quizás la empresa más importante que tiene Venezuela, la nación venezolana en el exterior. Y esta directiva que nombra que está al servicio de Juan Guaidó y de Leopoldo López es una directiva que ratifica no solamente en sus cargos de confianza a los chavistas que venían saqueando la empresa, sino que ratifican los contratos. No obstante que cuando ellos tomaron control de esta empresa se les entregó una auditoría con nombres y apellidos describiendo la cantidad de eventos de corrupción, pero existe otra práctica, una tercera característica de esta corrupción del amponato de Juan Guaidó y es que ellos se han dado a la tarea de atraer como un magneto a todo lo peor del chavismo. Toda la gente que va siendo execrada del chavismo o que inclusive quiere jugar un papel doble, como el caso de un personaje llamado Javier Troconis, el amponato de Guaidó lo absorbe y lo recluta. Entonces en Circo, por ejemplo, ratificaron en sus cargos y ratificaron los contratos de estas personas que ya venían haciendo negocios con el chavismo. Pero esto parece ser un patrón de conducta sistemático donde la gente de la falsa oposición y Juan Guaidó se han ido rodeando de lo peor de la gente que ha medrado el chavismo. Pero a esto habría que agregar también hechos sumamente bochornosos, donde en las listas de posibles sancionados por Estados Unidos personas que se han lucrado de la corrupción chavista, el internato de Juan Guaidó ha intercedido para pedir que no se sancione porque supuestamente estos empresarios, conocidos por el remuquete de bolichicos, que se lucraron del chavismo y que ahora están medrando y se dan el lujo de imponer lo que es el cuadro político de la falsa oposición, supuestamente estos personajes sancionarlos sería una manera de atacar los esfuerzos para sacar a Maduro en Venezuela. Entonces vemos cómo este lobby utiliza sus capacidades para proteger a gente que por sus vinculaciones y por sus negocios con el chavismo ha debido ser sancionada. Pero ellos han decidido reclutar a estos personajes que son los que terminan financiando todas las actividades de la falsa oposición. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer los venezolanos? Los venezolanos tenemos que insistir con quien hasta ahora ha sido calificado por lo menos de manera vocal como lo ha planteado la administración de Donald Trump, que parece debatirse en profundas contradicciones cuando uno se encuentra con declaraciones de Trump donde dice que todas las cartas están en la mesa y que de alguna manera se harán todos los esfuerzos para derrocar a Maduro. Pero también uno consigue algunos funcionarios, algunos empleados de Trump, tales como el Abraham, como el embajador Story, como el señor Cossack y otros que se han dado a la tarea de manera inexplicable, inusual e inaceptable de tratar de imponerle a los venezolanos cuál debe ser su oposición. Las últimas declaraciones de estos funcionarios, específicamente la del señor James Story, prácticamente él actúa como el jefe de prensa de voluntad popular o de la oficina de Guaidó, donde él justifica la necesidad de que hay que seguir eso. Eso que James Story pide seguir es un interinato que es corrupto y que seguramente James Story jamás se atrevería a sugerir, ni siquiera sugerirlo, como una posibilidad política para su propio país. Nosotros tenemos que convencer a nuestro aliado a los Estados Unidos que dándole aire, dándole oxígeno a esa falsa oposición, a ese amponato de corrupción, lo que está haciendo es sellando el fracaso de su política hacia Venezuela. Tenemos que explicarle a nuestros aliados y a la comunidad internacional que lo que tenemos al frente, eso que llaman un gobierno interino, eso que llaman la Asamblea Nacional, simplemente es un contubernio que ha permitido la cohabitación con el chavismo. Tenemos que explicarle que lo que tenemos acá en realidad no es otra cosa, sino un sindicato para el crimen, una asociación para delinquir, tal como se ha demostrado públicamente, en la cual participan estos mal llamados diputados de la Asamblea Nacional, pero en el cual también participa en el mismo convite personas como Juan Guaidó, como Leopoldo López y todos aquellos que decidieron lucrarse saqueando el tesoro de la nación venezolana. En la medida en que nosotros logremos convencer a nuestros aliados que reconocer a ese supuesto gobierno interino es reconocer a quienes han sostenido al régimen chavista en Venezuela, pero que también es sostener a quienes el único interés que tienen es lucrarse por vías de corrupción. En esa medida nosotros podremos avanzar bajo la premisa de que la única manera de que podamos efectivamente los venezolanos derrocar a la narcotiranía chavista es en la medida en que nos podamos librar de la falsa oposición que se ha trincherado en este sindicato del crimen para saquear los intereses y el tesoro de la nación venezolana.